Se ha vuelto a moverlo todo, o sea, me ha dado el venazo, he movido el escritorio y nuevo setup, ¿vale? Temporal, a... noticias. Minecraft Destiny, o sea, un Destiny 1 al completo de Minecraft, está a punto de ser terminado, o este año o el próximo. Ya lleva mucho trabajo, hasta ahora ya cuentan con mucho progreso y ya han 5 años trabajando en esto, no es tontería, está haciendo Destiny al completo en Minecraft. Mira, vamos a pasar sobre eso, sobre un glitch de shaders, en plan, vais a flipar, no sé si estaréis viendo un miniclip aquí ahora, o sea, sí, interesante. Resumen de la semana, lo más importante, el camino a la misión de Marte, misión de interferencia, que no ha pasado nada, notas de parte, otros temitas, ¿no? Y también, importante, checaros el vídeo que os he subido antes, y también importante, preparados para el próximo, porque ya he grabado otro vídeo que es como un mega análisis del trailer y de otros temitas que nos han trabado recientemente, que lo mencionamos el otro día y que me parecen reinteresantes, ¿vale? No habrá spoiler aquí en este vídeo, ¿vale? Quizá al final del vídeo se te queda saberlo, en fin, vamos allá. Oh, sí, os recuerdo súper brevemente que queda, ¿cuánto? Cuatro días para que termine el sorteo del emblema exclusivos Infocambio, que estoy sorteando en Instagram, solo tenéis que seguirme en Instagram y reaccionar al sorteo que está fijado en mi vídeo, ¿vale? Así que, fácil, link en la descripción y ahora sí, al vídeo. Ahora, estamos pasando por un artículo de hoy, de PC Games, tendréis link abajo en la descripción, como no, vamos a destacar lo más importante, y es que los jugadores de Minecraft están recreando el Destiny original en PC. Y, hey, se refieren al juego completo. Llevan más de cinco años trabajando en esto. Aquí el creador nos habla sobre cómo comenzó el proyecto, y el problema, perdón, el problema era que molaba, ¿vale? Y estaba guay, pero solo eran cosas como patrullas, ¿vale? Eran recompensas cutres, no habían exóticos, y bueno, no era lo suficiente, resumiendo. Entonces, lo dejaron por un tiempo. Luego, después de que regresara el grupo, su concentración ha estado en hacerlo bien una vez en lugar de mal dos veces. Entonces, nos explican, tenemos todos los cuatro mayores mapas de Destiny, sin contar la versión del cosmódromo de Rise of Iron, que simplemente es un reskin con dos áreas sociales. Ah, no, perdón, o sea, dice que hay dos áreas sociales, ¿vale? Es decir, dos que han recreado. También una patrulla que funciona con contratos, espectros, vendedores, enemigos, eventos públicos y asaltos. Dice, tenemos más de 400 armas modeladas 3D con modelos únicos de exóticos como algunos, que han escogido ellos personalmente. Dice, estamos haciendo Destiny 1 en Minecraft al completo. Probablemente estamos locos. Y, sí, probablemente lo estén. Les dicen que la forma en la que está diseñado Minecraft les impide hacer cosas como implementar shaders efectivamente y las sparrows, por ejemplo. Pero, oye, es impresionante. Es decir, mirad estas imágenes. Esta es una recreación de la entrada de la furia de las máquinas que es... ¡Wow! O sea, bueno, supongo que los que hayáis jugado Destiny 1 ya os haréis una idea. De todos modos, estaré poniendo imágenes en comparación, lo mejor que las haya encontrado, para que os deis cuenta de la currada que se ha pegado este equipo en desarrollar esto. Y aún no han terminado, ¿eh? Pero han estado cinco años trabajando en esto. Y han hecho incluso patrullas que funcionan, más de 400 diseños de arma 3D, como os he comentado. Y me parece que es más que impresionante todo lo que han logrado. Nos explican detalles como, por ejemplo, que las entidades en Minecraft son distintas a las de los juegos tradicionales. Ya que siguen estando ahí después de haber reiniciado. Después de volver a empezar, nos explica. Y bueno, eso son cosas en las que van a tener que seguir trabajando, al igual que a la hora de implementar las Sparrows, ¿vale? O sea, para poder implementarlas, nos dicen que tendrían que poder ser capaces de limpiarlas. Y eso es algo en lo que siguen trabajando. Dicen que después de cinco años de trabajo, Infer y su equipo se sienten casi en el momento adecuado, como para tirar las cortinas y mostrarnos todo eso en lo que han estado trabajando. Su meta actual, nos dicen, es que tengamos algo que podamos jugar, de algún modo, para mayo de 2021. Pero lo están empujando para las fiestas de 2020, si es posible. Así que igual este mismo 2020 seamos capaces de echarle un vistazo a esto, más al detalle. Pero sí, me parece más que impresionante, ¿vale? Tiene una web, también os la dejaré linkeada, abajo en la descripción, ¿vale? De Crucible MC, ¿vale? Y aquí, de hecho, podéis ver más imágenes sobre cómo se están currando este mundo en Minecraft. Está, de hecho, este servidor al que se puede jugar ya mismo. No sé, o sea, esta no es la versión esa en la que estábamos hablando antes, ¿vale? Como os digo, esta noticia es de ayer, hoy, básicamente, y siguen trabajando en esto. Esperan tenerlo para las fiestas de 2020 o para mayo de 2021. Pero sí, o sea, parece que hay una versión jugable porque, como os he comentado al principio, había una versión jugable que, al final, la dejaron apartada durante un tiempo. La han regresado, siguen trabajando en ello, pero parece que sigue estando. Así que si le queréis echar un vistazo, como os digo, tendréis un link abajo en la descripción. Y ya os mantendré actualizado si es que deciden lanzarlo o cualquier cosa. O sea, nunca he jugado a Minecraft personalmente, pero me parece muy impresionante y una currada lo que están haciendo. Y teniendo en cuenta que la mayoría ha jugado al menos una vez, Minecraft o lo conoce, pues me parece que a vosotros también os resultará interesante saber de todo esto. Vale, pasando a otras noticias. Antes que nada, shoutout a SweetCycle, ¿vale? Es un streamer de Twitch principalmente, pero de Destiny, ¿vale? Y de hecho, mira, aquí tiene uno del cinturón de ser de los primeros en completar la incursión, ¿vale? Es decir, es un crack, ¿vale? Así que tenéis link a su canal también abajo en la descripción, como no. El caso es que recientemente han encontrado un glitch de shaders, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora. O sea, básicamente, él estaba observando el arma de su compañero. Supongo que será este arma en particular, no creo que ocurra con todas, porque no suele pasar. Pero parece que con este arma en particular, este francotirador, si estás observando a tu compañero y cambia de armas... Igual en la situación en la que estaban, ¿vale? No lo he comprobado todavía. Pero sí, o sea, al cambiar de arma, como veis, se le aplica el shader, ¿vale? Y de hecho, más partes del diseño del arma al francotirador, ¿vale? Y como os digo, no sé si será solo con este francotirador. Puede que haya alguna que también esté buqueada. Pero es más que interesante. Y aquí podréis ver algunos ejemplos de otras armas con las que han probado este bug, ¿vale? Como por ejemplo, Divinity. Oh, aquí, cerillero de Tommy, incluso le añade partes del arma, como podéis ver, ¿vale? Con lata y demás. Luego aquí tenemos... Oh, sí, la escopeta de la ambición del doblecamente. O sea, sí, ahí tenéis eso. Y sí, o sea, me parecía muy divertido, ¿vale? Y vosotros también podéis probarlo, como os digo. Supongo que será solo con este francotirador mientras observas a tu compañero cambiar de arma. O igual es que hay algo más dentro de la sesión de Switch Cycle que tuvo que ver con esto. Pero fijaos en esto. O sea, what the fuck. En fin, me parece muy divertido e interesante para mencionarlo así como una noticia divertida de vez en cuando. Y tendréis que opinar. Y como os digo, tenéis link a su canal abajo en la descripción si os interesa checarlo. Ahora voy a haceros un resumen de lo más importante esta semana, pero muy resumido, ¿vale? Antes que nada, comentaros que está todo aquí en el directo que hicimos el otro día. Y os he puesto marcas de tiempo y haremos esto cada reinicio, ¿vale? Lo haremos en directo y os pondré unas marcas de tiempo al terminar para que podáis saltar directamente a lo más importante. Como a las notas del parche, a Ederver, eso sí es lo que más os interesa. A la misión de interferencia que, os adelanto, no ha cambiado nada, ¿vale? Os vamos a pasar súper rápido por las noticias, por este resumen. Como veis, aquí tenemos para empezar la misión de Marte, ¿vale? Que igual algunos seguís con problemas a la hora de descubrir esto. Esta, por cierto, es una misión tributo en honor a Matt Hilsen, que trabajó junto con Bungie, ¿vale? Era de Vicarious Visions y obviamente trabajó bastante en Bungie. Me parece que incluso desde el rey de los poseídos, es decir, que lleva trabajando con Bungie hace mucho tiempo. Hicieron esta misión tributo en honor a él que murió el año pasado. Así que resumiendo, no hay un indicador de hacia dónde ir en la misión, ¿vale? Ahora mismo estamos donde Ana, como podéis ver. Y no hay indicador de hacia dónde ir cuando comienza la misión, ¿vale? Entonces tendréis que seguir el camino que estáis viendo de fondo en pantalla. Es el que veis aquí. O simplemente, bueno, checáis el mapa y vais al taller mental, ¿vale? En lo que vais al taller mental os encontraréis con... Es que, bueno, va tan rápido el gameplay que es que lo vais a ver mucho mejor aquí, ¿vale? Simplemente aquí al girar a la esquina, justo aquí a la derecha, encontráis la entrada a la misión, ¿vale? Como veis, yo me equivoco, ¿vale? Ahora me doy cuenta y me doy la vuelta. Y encontráis la sala. Entonces, en esa sala, además de tener algunas referencias a Matt, supongo que al... Bueno, al mencionarlo Bebedor también, pues supongo que esto tenía algo que ver con Matt. Luego aquí lo de Hot Dog de Matt. Lo de Anticazadores también. Creo que tenía que ver con Matt, pero para destacar algunas cosillas que creo que eran referencias hacia él. En fin, una vez entréis en esta sala, simplemente tendréis que interactuar con la calculadora, el cacharro que hay en el escritorio. Os pondrá a investigar, ahí está. Y ya está, no ocurre nada, no suena a nada, no hay ningún diálogo, ¿vale? O sea, yo me puse a mirar el subtítulos y todo. Simplemente tendréis que volver a Annabree, ¿vale? Y os dará los recuerdos de Gelsen. Bueno, de hecho, es como que los has encontrado tú, ¿no? Entonces, aquí os da algunas palabras sobre Gelsen. Os explica, pues, su historia, ¿vale? Algunos detalles y, bueno, algo de lore que han creado para él. Me pareció un detallazo. Como os digo, no esperaba mucho de esta misión, era una misión tributo. Lo que además sí nos han recompensado con el cifrado excepcional que podéis utilizar para comprarle uno de los exóticos de temporada que no hayáis adquirido como Bastión o Eriana al Cryptarka. O también para comprar un segundo exótico en Chur, ¿vale? Que Chur os trae el engrama isocronal que os da un exótico aleatorio de armadura para vuestra clase. Pues en este caso podéis comprar dos esa misma semana, ¿vale? Eso es lo que podéis hacer por ahora con estos cifrados. Pero sí, un detallazo, ¿vale? Y esa es resumiendo la misión de tributo de Gelsen. Así que sí, o sea, básicamente es un exótico gratis. Os lo recuerdo más que nada por si no os habéis entrado porque es importante, porque es un exótico gratis que os estáis perdiendo si no sabéis a dónde ir. Porque no hay ningún objetivo, ningún indicador que os marque hacia dónde ir. Y bueno, pues que sepáis que es en esas alitas. Simplemente tenéis que ir, interactuar, volvéis con Ana y ¡pum! Exótico gratis, así que ¡day you go! Como os digo, también hubieron notas del parche, aquí podéis echar un vistazo, o sea, no hay pedo. Podéis pausar un segundo y leerlas porque ya las mencioné el otro día y simplemente es para recordaroslo rápido. Y en cuanto a la misión de interferencia de esta semana, no ha variado nada, ¿vale? No hay nuevo capítulo de lore, no menciona nada nuevo, ¿eh? Así que por ahora seguimos esperando la misión en la que vayamos a esas salas secretas, o quizás la misión de Nocris, o quizás la sala de la pirámide o la corte, ya sabéis, ¿no? En fin, ya veremos, ya os mantendré informados como no, pero para resumirlo es lo más importante en cuanto al reinicio. En fin, guardianes, espero que lo hayáis pasado bien, os haya servido de ayuda, os sintáis informados, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis checaros el vídeo de antes, el otro, si es que no lo visteis, cualquiera que no os hayáis visto y tenéis miles por ver, así que... Y preparados para el siguiente, bendiciones, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!